No Ahora Ah La siento Tenés que presentar la canción Dame el papel entonces Porque me lo estás dando tarde Y es muy feo que me hagas esto, eh Laura Pausini Primavera anticipada Muy bien Vale, 97.5 Vivimos cantando Y ahora sí Soy guapa, me van a vacunar No Sí, mirá, mirá Me bajan el cierre de la espalda Qué momento Me da así como un espasor Qué momento Miren este momento Hay mucho público Hay mucho público Me miran de atrás Mirá acá, tomá ¿Te da miedo? ¿Te da miedo? Ay, ya está No, no, no Ahora, yo quiero ¿Puedo hacer unas preguntas acá? Sí, obviamente Nombre, colegio ¿Cómo te llamás acá? Yo Sí Licenciada Claudia Péculo Licenciada Claudia Péculo No vamos a hacer ningún chiste Y sos, eh, sos, eh, enfermera Sos, este, enfermera Contame, ¿qué me va a pasar ahora? Nada, absolutamente nada No duele, no sé Pica Sí, te puede picar un ratito Trata de no rascarte Esperá, espera porque ya no está en el micrófono Entonces, vení, sentate Direct ahí, mirá Y hablás del micrófono Si querés te podés poner los auriculares Mirá, ay, me encanta esta especie Como de jeringas tecnológicas Está muy moderno esto que me pusieron Bueno, que te explique qué es A ver Bueno, esto es una jeringa que se recapucha sola Sí, o sea, no tenemos que volver a poner el capuchón en la aguja Es como una lapicera ¿Sí? Se aprieta Y la aguja es diez veces más chica ¿Ves que no hay aguja? Claro, me hace acordar a cuando yo era chica Se ha dado una inyección que ya no se da más Que se llamaba la antibariólica ¿La antibariólica no se da más? No, no se da No, ya no se, se terminó la virgüe de la señora La Sabin existe Y va a haber una revacunación de Sabin ¿Sí? Así que, y es recomendación Porque después del mundial vamos a tener Una nueva campaña Sí, una nueva campaña Y escúchame esto, no me estoy rastrando No, no me estoy, es que a mí me dicen No hagas esto ¿Y qué hace la golondrina y rebelde? Terras Terras Ahora, lo que yo quiero saber es esto Porque yo, no sé, soy un poco así, viste Que conmigo los placeos funcionan muy bien Porque tengo una capacidad de sucu No, no soy hipocondríaca Pero suponete, me pasó otras veces que me di La base de muchos años que me vacuno contra la gripe Porque estuve embarazada, porque tuve un bebé Y después a partir de ahí me vacuné siempre Pero recuerdo hace unos años Un par de veces cuando me vacuné Caí como si me hubieran reventado a patadas No sé, porque a lo mejor fue mi propia cabeza Que trabajó, digamos Sí, tu sistema inmunológico Pero es mentira que uno después de la vacuna Cae en el bar No, no, para nada Es que vos tuviste contacto con algo antes de vacunarte Estos trabajan en un sitio cerrado Vos tenés chicos, van al cole Vienen con todo y se bagaje Entonces nos tenemos que vacunar por nosotros Y por la familia Vos sabés que yo muchas veces Yo trabajo mucho hablando sobre crianza Sobre maternidad Y hay toda una corriente de mamás y de médicos Que no están a favor de la vacunación Dicen, sí, igual los chicos nunca se contagian No se contagian porque nuestros hijos están vacunados Por eso no se contagian Y eso se llama el efecto rebaño O sea, yo me vacuno para disminuir la enfermedad Y te protejo a vos que estás contra la vacunación Buenísimo, entonces a vacunarse Ya saben, hay una campaña Decimos las edades de las personas Que pueden recibir la vacunación de manera gratuita A partir de los seis meses Hasta los dos años Mayores de 65 años Mujeres embarazadas En cualquier momento de la gestación Después de tener familia O sea, puérperas Hasta los seis meses del bebé Y aquellas personas que tengan patologías O sea, diabéticos, hipertensos, cardíacos Ovesos, HIV O sea, cualquier preexistencia Y también aquellos que Trabajemos en áreas cerradas Profesionales de la salud Maestros Claro, que están en contacto Claro, asmáticos EPOC Fumadores Obesidad ¿Sí? Así que bueno Entramos un grupo importante de la población Entonces así Nos cuidamos Y cuidamos a los demás Exacto Muchísimas gracias Gracias Gracias.